Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues se vuelve a repetir el escándalo tras Platanito Show. Después de hacer su primer chiste pésimo de humor negro, o sea, horrible, fatal, acerca de los niños de la guardería ABC, pues se vuelve a repetir con la historia de Devani, ¿no? Ahora la gente está muy molesta con él, molestísima por ese pésimo chiste que hizo, que fue un caso que conmovió realmente a México, pues lo vuelve a hacer, ¿no? Ahora sale a dar sus declaraciones, que una disculpa, que es humor negro, que realmente lo lamenta, y realmente aquí les tenemos el video de sus disculpas, pero antes les tenemos los dos videos de los chistes que hizo de humor negro, acerca de una causa, o que conmovió a todo México. Así que chequen el video completo y déjenme su comentario. Gracias. Ay, no, no, no se, no, no, no se burlen, wey, pobres chavitos al pastor, no sean culeros, no. No, aparte ya no hay guardería, ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children, así se llama Kentucky Fried Children. Oye, antes de que muriera Michael, llegó Michael la dentista y dice, vengo a que me quiten los dientes de leche. Y ese señor está muy grande para tener diez... Y estoy aquí para platicar de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Platanito Show. Y estoy aquí para platicar del tema que todos ustedes saben. Hace poquito, en una de mis presentaciones, toqué un tema, o hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana, y en especial para todas las mujeres. Quiero decirles que detrás de este personaje existe una persona, un ser humano, y hoy voy a hablar como Sergio Verduzco. Quiero decir que Sergio Verduzco es una persona, o soy una persona que soy padre de familia, soy un hombre casado, tengo esposa, tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo primas, y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días. Y estoy preocupado, al igual que todos ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen de saber si van a regresar con bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible, igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Mi trabajo, como todos ustedes saben, es ser comediante. Desde muy niño yo me he dedicado a la comedia. Antes yo trabajaba para niños, y de repente le di un giro a mi comedia porque soy consumidor del humor negro. Y decidí meterle el humor negro a mi trabajo, y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas, o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarles risas, sacarles sonrisas, y hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Platanito, siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato, y acepto que toqué un tema que no debía haber tocado jamás. Y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga. Muchas gracias.